El rancho era una pensión de hombres y yo era encargada de él y yo venía a defender me venía con mi comida pero me trajeron aquí voy a ver pero el capital estaba haciendo un trabajo y él dijo ya que en esta semana le va a entrar a eso no arreglarlo y así es que tenemos que buscar a nuestra familia porque tengamos familia Ella la va a vender ropa yo. Vamos a meter hasta la búsqueda. ¿Cómo? ¿Qué trabaja? La tria, cuando te pregunte, ¿tú le dices? Claro, venden ropa y sabe. ¿Qué trabaja usted? ¿Veniendo de chubo, nada más? Yo trabajo en casa, en familia, porque pasa que yo vine ahí a... a conseguir algo, porque tengo una niña que está mala. ¿Y por qué antes quieren entonces que la traigan? No, 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 porque ya dan vuelta al mercado entero. Claro, no tomo mercados. ¿Entonces qué usted le pide a las autoridades entonces? ¿Que la dejen en libertad ustedes? ¿Ustedes no trabajen? No, 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 no. En la habitación un rato, que yo voy para acá, si veo unos hielos. ¿Qué pasa? Este es un rato, estamos durmiendo un rato, que tengo una ropa y una cosa. ¿Qué pasa? ¿Lo apresaron? Sí, me apresaron injustamente. ¿Por qué estaba durmiendo? Sí, hubo un rato y estaba durmiendo, porque mi hijo no pedí ni fue, no pedí ni fue, no pedí ni fue. No pedí ni fue, no pedí ni la tengo, pues. Gracias por ver el video.